como están gente de youtube estamos aquí con otro vídeo para ganar esta vez estamos en hello neighbors la segunda parte porque ya saben que la primera parte me costó un mundo pero un mundo de subir hasta acá arriba enserio que me costó que no saben cuánto me costó costó un mundo dos horas pero al final lo conseguí vamos a seguir aquí con el juego se ve creo que está apagado, digo apagado cerrado pero vamos a estar por aquí que nunca viene mal bien pero que es esto mira que es esto una llave y para que me sirve esta llave o que este que funciona esta llave pues ahí esta llave ahí tiene el símbolo de un carro supongo que ha de ser de un carro no puedo abrir esto que es esto no se siento como que le apague algo algo mira una llave una llave una llave una llave una llave una llave bien bien voy a salir voy a salir otra vez voy a salir otra vez allá afuera y y ya tengo las cosas que tengo aquí ya sé que hacer voy a salir voy a salir voy a salir de aquí creo que la creo que la esta llave creo que es la del carro vamos a ver porque ahí arriba tiene el símbolo de un carro vamos a ver yo que me acordaba yo que me acordaba en la en los otros alfa se abría el carro aquí pero no sé a ver vamos a ver ah perfecto 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 mmm no me lo iré deja abrir ahi esta mira ahi esto que es no sé no sé qué hacer mmm tal vez le sirva para no sé no sé para qué me sirve qué sirve y esto cómo se activa ahhh a ver vamos a poner esto aquí no sé tengo una idea pero no sé si funciona oye qué acomodamiento más fácil a ver no coño quédate aquí creo que no me esta haciendo mucho caso quédate aquí ya no a ver mmm voy a echar de subir ahí arriba porque siento que no alcanzo ahí si ufa y el vecino se está riendo ok ok creo que ya lo acomodé bien ahí vamos vamos a pasar ahí en ese juego a ver a ver a ver coño que coño fue eso que coño fue eso no no estoy estoy teniendo problemas técnicos en poner esta cosa . a ver a ver a ver a ver a ver a ver Vamos a poner estas aquí, así no, ah, las puerras, ah, a ver, y le vamos a poner esta cosa, coño, poner esas cosas cuesta, eh, y después la tercera, aquí, no sé, a ver, vamos a ver, vamos a ver, no sé que agarre con esto, así que, oh, como de, ah, mira, agarré con esto, no sé que sea eso, no sé que sea eso, pero bueno, a ver, a ver, se me ocurrió, ¿se acuerdan de la parte de la, de que había un candado cuando me estaba escapando de él? ya está ahí está ahí está, no sé para qué sea esto, vamos a agarrar, a dar esto, y, aquí viene blanca, ok, a ver, vámonos, vámonos, corre, 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 como hijo de puta, ahí ok, 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 y, con esto qué, qué coño hago, a ver, ah, mira, amigo, tengo, creo que, a ver, dudo mucho que funcione, es que dudo mucho que sea como el alfa 2, pero a ver, a ver, a ver, oh, amiga, ok, 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 ok de su hijo este sí sí mira ahí hay aquí imágenes de esto y aún si se ve que es de su hijo con los dibujos y dibujó un pájaro con una pipa fumándoselo no sé qué le daba el vecino a su hijo de comer pero se veía que le metía que le daba algo bien algo bien bien fuerte algo bien pasado a ver vamos a quitar esto y quitamos vamos a quitar esta que ya no la necesito bueno supongo que ya no la necesito a ver este y ampliar la coña llegamos al mismo lugar y que agua que a mira amigo está esta no había visto esta será la llave la llave de la casa del vecino digo de la de la de esa puerta de esa puerta esa puerta si está la que tiene cerrada creo que es esta llave pero primero voy a venir aquí a la y vamos a dejar primero vamos a dejar vamos a dejar esto vamos a dejar este vamos a dejar este ok ya lo dejé y ahora tengo la llave no sé que vaya descubrís ¿Qué pasa? No me deja. Venga, aquí tú, oh fuck, oh fuck, oh fuck, ya entramos, ya entramos, uff, vamos a ver qué es lo que esconde realmente el vecino en su, pues en su, no sé, qué, no sé qué hay ahí en su ático, vamos a ver qué hay, wow, no me lo creo que me vaya a pasar el juego tan rápido, en serio, no me lo creo. En serio, no me lo creo, pero vamos a ver, vamos a ver, ok. ¿Qué es lo que esconde realmente el... oh, vecina, oh shit. ¿Qué ha hecho aquí? ¿Qué, qué, qué mal rollo? ¿Aquí dormía el hijo? O tal vez el hijo murió y... Estoy flipando, en serio, no, no, no sé qué, no sé qué pensar de este vecino, eh. Oh shit, oh shit. En serio, no me lo creo. No me lo creo, no me lo creo. ¿Qué es esto? Esto es lo que esconde realmente el vecino. Oh, aquí hay algo. Ahí hay algo, ahí hay algo. Este, qué tonto, dejé la pala allá afuera. No. O no, el vecino me acaba de encerrar. Puto vecino. Me acaba de encerrar el güey baldito. Me acaba de encerrar el vecino. Yo ahora yo no sé por dónde salir. Es que por ahí yo veo unas velas. Me encerró el vecino. Me acaba de encerrar. Me acaba de encerrar el vecino. Ni siquiera puedo ver por aquí. Estoy, 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 estoy filipando en serio. A ver. A ver, voy, voy a dejar el video hasta aquí. Luego abriré estas cosas, que siento que es algo, porque allá veo yo unas velas por ahí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Este, si alguien quiere, bueno, voy a tratar de romper estas cosas. Voy a tratar de romper estas tablas que están aquí, estas. Porque hay algo allá y yo de tonto dejé todo allá en mi casa. Así que, vamos a hacer algo. Voy a volver a pasar el juego hasta acá. O la pala, porque el vecino me dejó encerrar y no sé qué hacer. Voy a dejar el juego hasta acá. Y vamos a ver qué es lo que tiene ahí, en el próximo capítulo, obvio. Si este, lo voy a dejar hasta aquí. Para saber qué hay ahí, en estas cosas que están al lado. Lo voy a dejar hasta aquí. Hemos descubierto más o menos qué hay en el ático. Ahí dormía ya su hijo y muchas cosas que no dan mal, que dan muy mal rollo. Así que, vamos a dejar el video hasta aquí. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.